Muy buenas a todos, comunidad de Dragon Ball Legends, soy Alex Klaudix y estamos en directo... ¡Hostias! ¡Que cojones! ¡Que cojones! ¡Te reviento! Lo siento tío, lo siento, me has dejado a solas con todo y he dicho, es mi oportunidad Era tu pequeño momento de gloria ¿Qué pasa? ¿Qué pasa chavales? Aquí tengo un invitado muy especial, se llama Gorka, es mi mejor amigo Y también, no le conocéis, aunque, bueno, digamos que una pequeña parte de él ha estado en los vídeos Porque es el co-creador de... Dog & Battle, el juego de romper pompitas que te arruinará Así que nada, pues, qué mejor, bueno, qué mejor momento para invitar a mi mejor amigo Que haber llegado los primeros 500 suscriptores La verdad es que ni me lo esperaba O sea, la verdad es que... La verdad, bueno, pero es lógico Es lógico Es lógico Yo no me esperaba para nada que iba a llegar a... Además, bueno, nueve meses, tampoco es tanto tiempo, eh No, la verdad es que a mí se me ha pasado volando Y que al principio no te ve ni Dios, no te ve ni el tato Entonces, claro Todo el mundo empieza igual Eso es Pues nada, en este directo, ¿qué vamos a hacer? Pues tenía pensado un par de cositas especiales La primera es reaccionar al... Al Reveal & Staff Que... Bueno, a ver qué... Que... A ver cuándo nos dicen de eso Porque estoy atento al Twitter y todavía no han dicho nada Pero nada, reaccionaremos a él Después haremos un vídeo muy especial que me han estado pidiendo durante bastante tiempo Que de momento no lo voy a decir Jejeje Y... Por último, vamos a echarnos unos Fortniteos Por la colaboración de... Eh... Dragon Ball Con Fortnite Jejeje De locos No sabemos ya Que va a ser lo siguiente Con Hello Kitty Con Hello Kitty, yo creo Hello Kitty, hombre Hello Kitty en Fortnite Hello Kitty con una K azul Yo creo... Yo creo que sí Yo creo que sí Así que nada Voy a echar un vistazo al Twitter A ver si nos dicen algo ya El Twitter ya Yo no quiero... No, quedé un poco Una de las cosas que me gustan del Reveal & Staff Es cuando se ponen la americanita Para fingir que están dando las noticias Exacto, sí Me encanta Cuando sale Toshi diciendo Estas son las noticias de hoy Me encanta, me encanta Entonces Toshi se convirtió en Matías Prats de repente Jeje Es genial Es genial Jeje Vale, pues nada Pues en 15 minutos Tenemos el Reveal & Staff Así que nada Haré un cortecito Para ya directamente la cuenta atrás A ver que nos... A ver que se viene Joder Ya no tengo ni puta idea Espera, que esto seguramente con... Al lado del este Empezará a sonar Como un culo Yo creo que como sea un personaje tochísimo Voy a gritar fuerte, jeje Yo... Yo no suelo contener mucho, eh Pero... No sé, yo ya no sé qué esperar Es que últimamente no se está poniendo el nivel más permanente del juego El último All-Star No tiene ni... El último All-Star no tiene ningún sentido Tío, que Ten-Sian sea tan tocho Que Ten-Sian, tío Y no tiene todavía su habilidad tocha O sea, y no tiene todavía la habilidad de negar el Rising Que no tiene ni... Que no tiene ni sentido No tiene ni sentido alguno Yo no entiendo nada Que será lo siguiente Personajes que temían ganar El que dice... Yo creo... Yo creo que no sé Sacarán un... Alguien que no le importe una... Un Chaos Un Chaos Que sea Dios Pero que si explota, mata a cualquier personaje Que si explota, mata a todos Mata a un personaje y a los otros les quita la... Les quita un montón de daño Así que nada Juego 13 minutitos Joder No... No, vale Bueno, pues ya estamos en la cuenta atrás Eh... Bueno, quiero decir alguna cosilla que puede salir Eh... Posibilidades Yo estaba diciendo que estaban chetando híbridos y regeneración Así que... Yo... No sé si va a ser de Dragon Ball Super Hero ¿Vale? Que puede ser Se está escuchando bastante lo de Vegeta Super Vegeta O un Trunks de... Cuando corta a Freezer Esas son las cosas que se está escuchando Tú... A ver, podría ocurrir una locura Igual nos sorprenden con los personajes de la película Puede ser Puede ser Puede ser la primera vez que todo el mundo dice Bueno, pues por lógica tocas TLF O que recuerda en este equipo y de repente... Eso es Y... Nada... Yo... A mi... Me gustaría un cooler Un cooler o a... Un Link of Evil para terminar por fin Que se olviden De... Del Link of Evil Espera, empieza Ocho... Madre mía Prepara... Preparad... El culito... Y la carterita Vale... Voy a bajar un poco de esto Pero... Pero tú que peinado... Pero que peinado nos lleva, ¿no? Al Toshi Sí, sí, sí Está... Modo... Sabroso Está modo diablo Está modo diablo Es que no hemos hecho un episodio normal desde abril No hemos hecho un episodio normal nunca Hemos lanzado nuevos personajes en tres bloques De mayo a julio Qué hijos de puta Cómo saben, ¿eh? Cómo saben... A ver... Es una empresa... Toshi con el pelo atado... Sí, sí, sí A ver... Vale... Que sí... Que sí, coño... ¡Jajajaja! 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 P.U.B.P. Group Rankings ¿Qué es esto? ¿Qué es ahora? Q Es una nueva función en la que divide a los jugadores Según los rangos de lucha de temporada pasada En grupos de clasificación para competir por el mejor puesto En las luchas de clasificación actuales se compite contra todos los jugadores Así que con este nuevo sistema tendrán otro grupo Ah, pues eso está muy bien Está muy bien Joder, si esto lo hacen bien Eh... Ya no te peleas contra alguien que te... Que... Con una diferencia de mil puestos Simplemente todos los jugadores pelearán contra gente en su rango de... De puntos Y esto era necesario desde hace un momento Sí, la verdad es que sí En grupos de 100 jugadores Que combate... ¡Sí, señor! ¡Hombre! ¡Ya basta! ¡Joder! Habéis tardado 4 años ¡Hostia! ¡Cabrones! Yo estuve a punto de subir a Godly Pero el matchmaking no me ponía con gente a mi nivel Y tuve que dejarlo, tuve que dejarlo Es uno de los mejores aciertos que han podido tener en mucho tiempo ¡Vale! ¡Ok! ¡Joder, sí! De hecho a mí me anima bastante más a jugar tu WP De esto que el sistema normal Hombre, pues mira, pues sí ¡Oh! Además de las recompensas de clasificación actuales Los mejores jugadores de cada grupo También obtendrán recompensas adicionales ¡Bien! ¿Que sientes que no tienes oportunidad de ganar en la clasificación global? Esto te dará una motivación para esforzarte ¡Mira que bien! Ahora más jugadores tendrán las posibilidades de obtener recompensas Esperemos de lo mejor de ellos ¡Bien! ¡Bien! Vamos a ver, 7 Newcastle PvP Matchmaking Model Agregaremos un modo para quienes quieren disfrutar de luchas Un poco más casual ¡Ah! ¡Vale! Este modo es para jugadores que no suelen jugar ¡Ah! ¡Mira! Pues es como lo que ya existe El... Que te ponen todo a todas estrellas Sí Me parece bien Hay gente que simplemente quiere disfrutar del PvP Pero sin la... La competición Me parece bien No tengo nada que decir ante esto No, es curioso lo que están diciendo Simplemente ellos se han dado cuenta de que hay mucha gente que no se siente preparada como para jugar PvP Y lo que quieren es... Disfrutar Es arreglar eso para que puedan... Para que puedan hacerlo ¡Anda mira! Acumula recompensas para abrir la... ¡Ah! Un cofre Anda mira, misiones diarias de PvP ¡Que guay! ¡Mola! ¡Está guay! Vale, de momento me parecen todas muy buenas ideas Joder No sé si que les ha costado Joder Pero bueno Menos lo han hecho Bueno, vale ¿Van a haber algunas tareas para las que tendrás que ganar? ¡Obvio! No ¡No! ¡Has perdido! ¡Toma un millón de cristales! ¡Sí! ¡Ja! ¡Campeón! ¡Si ganas 10! ¡Si pierdes 1000! ¡Si pierdes 1000! ¡Ja! ¡Ja! Podrás obtener puntos de clasificación. Y ganas o pierdas ¡Ja! ¡Ja! ¡¡Has perdido! ¡Pero has ganado! Tampoco para tontito sí que es, pero... Pero bueno Pero, lo va a lo va a disfrutar la gente Me parece una buena idea ¡Ayrico! Ay, Dios mío Si ya disfrutas de las luchas De clasificación, este modo Puede ser una buena ocasión para probar Nuevas formaciones, sí que es cierto ¿No quieres... No quieres probar este equipo ¿Por qué tal? Pues pruébalo aquí en primero A ver, siempre es verdad que cuando Haces un equipo nuevo y vas bien en PvP No suele ser buena idea De hecho me suele pasar a mí Me suele pasar porque hago un show que es de un personaje Que no me di mierda como el Freezer Y es una puta locura Es una puta locura Eh, Gohan Zenkai Vale El transformable Híbridos Tal Eh, pues este me gustaba mucho Este es transformable en Super Saiyan Pasó un poco desapercibido este Gohan Me suena Sí, literalmente pasó el desapercibido A ver si ahora... Otro... Otro Zenkai a un Gohan verde Ya ¿Pero qué pasa? Es que suena mucho a eso, eh Híbridos, tal... Híbridos, 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 tal... O sea, no sé Como saquen algo de regeneración A ver, vamos a chequear... ¡Hostias! ¡Ay, Dios! ¡El Trunks! Voy a... Aquí voy a apagar un poco esto ¡El Trunks! Pues lo has acertado, eh Aquí, aquí estoy bajando el volumen Porque si no, copyright, bla, bla, bla Venga, a ver, a ver Vale A ver, este personaje está guapísimo, eh O sea, a mí que me encanta A mí me encanta Sí, sí, sí De futuro Híbrido Vegetta Family ¡Dios! ¡Ooooh! ¡Sí! Nah, está guapo, está guapo Vale Está guapo Vale 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 Y Meca Freezer Sí, vea Pues sí, estaría bien Que sea rojo y ya está Y yo ya me doy por donde A ver, qué colores Super Saiyan adolescente Legends League Este es el Trunks que peleo contra Meca Freezer, ¿cierto? Cierto Causó gran impresión en los fans Pues sí, como que Como que es uno de los personajes más queridos de todo Dragon Ball Y claro, era encima el segundo Super Saiyan Esta es la escena más emblemática de Trunks Sí 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 Nos estamos esforzando mucho en sus animaciones Así que esperamos que el personaje resulte genial Aquí tienen una muestra del personaje en acción ¡Oh! 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 Vale, la carga La verde Está guapa Vale Vale, eso es la Especial Mood Y ahora aquí viene el La verguiza ¡Eso me encanta! Eso es una maldita locura ¡Eso me encanta! Eso es una maldita locura Ese detalle me encanta Es una maldita locura ¡Bruuuu! Brutal Brutal Guapísimo ¡Qué guapo Está guapo Me gusta Ahora veamos las animaciones de Trunks Verde ¡Está más clarísimo! No podría ser de otra forma Vale, 2% de daño de Special Move Y a Ibris Saiyan 30% de Strike Attack y Defensa A Ibris Saiyan Futuro Vegetta Clan A habilidades únicas Más 20% de daño Contra Frieza Force Que aquí viene aquí una clave Que han puesto Frieza Force 90% de daño infligido Reducción Vale, eso es lo de siempre Y aquí ¡Buah, chaval! Tiene Cover De Blast Con Bable Eso es Cada vez que lanzas un Strike O un Blast Robas una nueva carta Se activa dos veces ¡Hostias! Vale Está guay Eso, tiene el Cover de Blast Con Bable con Special Move A ver No, aquí ¡Ah, no! Voy a tirar un poco para atrás Porque quiero ver esto Bien ¡No, la he cagado! A ver, ahí está Mejor así A ver, los siguientes efectos ocurren Cuando el enemigo cambia Mientras el personaje está en el campo de batalla Reduces el 7 daño No se puede stackear Anulas los elementos desfavorables Durante 5 counts Menos 30% de restauración de vida Durante 15 counts Y los siguientes efectos ocurren Cuando el enemigo tag switches O sea, los androides Eso, cambian Mientras está en el campo de batalla Más 25% de daño Contra Powerful Lo ponen Una vez más Y no se puede cancelar Reduces el Ki 40 Has destruido una carta del enemigo Y también Sellas Las Special Move Y las Special Art Es Powerful Y Androides Esto es un counter Contra los androides Totalmente Pero bueno No pinta mal, eh Es de tipo melee ¿Vale? Es de tipo melee Que rápido pasa el tiempo ¿En serio? ¿Ya está? Con esto terminamos ¿Me has decidido en serio? No, a ver El tiempo no pasa rápido Tossi Es que el video no dura de una mierda El tiempo Exactamente No, decís nada más ¿Dónde están los personajes Para mantener el nivel de estándar de calidad Que queremos para Legend Seguimos trabajando en esos personajes Lo que significa que tendrán que esperar un poco más por ellos Les pedimos su paciencia Y esperemos estén ansiosos por estos personajes Pero hijo de puta No me puedes poner un Trunks LF Y decir Que va a ir solito en su banner O sea, va a ir solito en su banner Pero no va con No con un Mecha Freezer Que sería lo suyo, ¿no? Que pongan un Mecha Yo estaba esperando que reenseñasen a Mecha Freezer Vale Pues a ver No hay mucho más que decir Personaje nuevo Tenemos al Bueno Tenemos al Al Trunks Que la verdad es que está muy bien Que está guapo, vale A mí me gusta Pero sí que es cierto ¡Eh! Mira que bueno el Black El bueno de Black Que me ha saltado directamente Bueno Y nada Que Nada Pues a ver Como Revealine Estafa ha sido una puta mierda Sí Vamos a ser sinceros Vamos a ser sinceros El PvP Lo del PvP Está guapo Sí Lo del PvP Me parece una buena idea Mejoras en el PvP Un nuevo modo Casual Eso está guay De verdad Nada queja El siguiente Zenkai Otro híbrido De color verde Y ahí ha sido cuando A ver Vamos a meter un híbrido Y como Bien habéis acertado Pues el siguiente LF Es Trunks Vale Que está muy guapo Y todo eso Pero claro Me dices Por cierto No nos hemos olvidado De Super Hero Pero La 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 Pero Pues Pues te voy a decir una cosa Solo por eso Hay mucha gente Que se va a esquipear esto Sí Sí porque Han dejado claro Que es el siguiente Han dejado claro Que lo siguiente gordo Es eso Que van a hacer Un baiteo Antes Cuando ya han dicho Que están Haciéndolos Exacto Pensé que ya se venían Los personajes de la película Yo también Podía haber sido perfectamente De hecho No lo han hecho Por Por alargarlo un poco más Pero bueno Ya estamos Sin más Por mantener el hype Es mantener el hype Estará guay Yo tiraría por el personaje Como no Yo también Yo también A mi me gusta Aunque yo no hago híbridos Hago Super Saiyan Y me parece Y futuro además Y futuro Sobre todo Y está guay Además verde Es un No lo he comentado Pero es un buen color Porque en futuro Ahora mismo Vale a ver Tenéis al Vegetta LF Pero necesitamos un verde Pero Vegetta Family Un verde Ese es perfecto también Sí La verdad es que sí También está bien No me parece un mal color No No me parece un mal color Y no todo el mundo Tiene al Vegetta LF A Zenkai Entonces Exacto Pero sobre todo Yo por ejemplo Este lo voy a utilizar Más en futuro Sí Tiene más pinta Tiene más pinta Y sobre todo eso Que es que es el Es el anti Es anti Es counter Es counter Es anti androides Y anti Y anti loe O sea Exacto Y sus habilidades específicas Contra esos personajes Yo creo que lo hacen buenísimo ¿Y el Gohan? ¿Son familia a volver algún día? Pues claro que va a volver algún día Sí Vegetta Vegetta familia ahora Con estos cambios Se está volviendo muy fuerte Sí Y era un equipo Que a nadie le importaba Sí Era un equipo Que cuando empezaron a darle Habilidad de líder Por así decirlo Sí Era como muy Era muy meme Era muy meme el equipo Sí Nadie usaba realmente Pobre loe Pues a ver Si igual de re sorpresa Meten un mecafreezer rojo Con eso yo estaría contento Es que tampoco pido mucho más Pido una unidad Loe roja Y se acabó Pero una loe Pero no me Sí Y que esté un poco Dentro de lo que es el meta Pero claro No me vale Porque mucha gente me dice Claro ¿Por qué no te pones A los androides de líderes? Y a él No, 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 no No, no, no Loe Te estoy diciendo que sea Loe Coño Está feo Está feo No me gusta Está feo ¿Se sabe cuándo sale? Pues mañana Mañana mismo va a salir este personaje Y mañana yo haré un directo De Summons Exactamente A ver si lo saco Y nada Pues con esto termina El reaccionando El Reveal en Staff Espero que os haya gustado el vídeo Dadle like Suscribíos Y dadle a la campanita Si os gusta mi contenido Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós